Vaya por el año 20 En un papel mal escrito la dirección de un paisano así llegó a Buenos Aires Don Mario que es italiano ¡Italiano! ¡Qué misterio hay en tus manos! De cuando tocas la tierra florecen los verdes campos ¡Hitaliano! ¡Gladiano de sangre ardiente! Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente ¡Y ahora las palmitas de los amigos y de todos, eh! A este gran y gigante ¡Qué importante cuesta Argentina! En esta tierra bendita Encontró paz y trabajo ¡Y le fue también la cosa! ¡Que hasta la londa se trajo! ¡Hitaliano! 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 ¡Hitaliano y Maduro! Gracias.